En la Alcaldía Escapotzalco de la Ciudad de México se inauguró la exposición Recóndito Mundo que presenta 70 obras de la renombrada artista surrealista Leonora Carrington. La muestra es de manera gratuita hasta el próximo 7 de marzo en la Casa de la Cultura de Escapotzalco. La exposición presenta una variedad de selecciones de obras de la artista inglesa que incluyen esculturas, joyería, dibujos, grabados y litografías. Recóndito Mundo marca un paso más en la consolidación de la Alcaldía Escapotzalco como un polo cultural. Y de la cultura al deporte.